Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Vamos con la actualidad deportiva que viene cargada en el día de hoy. Mucho fútbol con la previa del equipo del partido de mañana del Real Valladolid, pero también con el resto de deporte que nos va a ofrecer el fin de semana. Juega mañana a la misma hora el aula o baloncesto, el que se ha presentado en el día de hoy con la Copa Castilla y López para el próximo fin de semana. Pero lo más inmediato ha sido la comparecencia de Pacheta, el técnico que ha hablado esta mañana de cara a la previa de ese encuentro frente al Cádiz. Reconoce que el equipo está bien anímicamente, que recupera a efectivos, de hecho solamente va a contar con la baja de Luis Pérez, que no llega ya confirmado. Puede haber cambios en el once, pero en cualquier caso será muy similar a lo que hemos visto hasta ahora. Ha explicado que el equipo está creciendo, que pide paciencia a la afición de cara a los próximos partidos porque, como le ha dicho muchas veces, las segundas vueltas se le suelen dar mejor a sus equipos. Pero en cualquier caso mañana lo que se espera de este Valladolid es un equipo con la identidad que está acostumbrado a demostrar en las últimas semanas. ¡Gracias! El presente y el pasado más reciente del Real Valladolid se dan cita mañana en Zorrilla en un partido entre dos rivales directos por la permanencia. Con la idea de juego definida desde la temporada pasada, mañana se le presenta la mejor ocasión al equipo de Pacheta para abrir más brecha aún sobre un Cádiz que llega en una situación complicada. Todos los partidos han estado durante muchos minutos metidos en el partido. Mañana va a ser un partido muy, muy, muy duro, de paciencia y de martillo y martillo y martillo. Es el partido de mañana. Entonces nosotros ahí con nuestro modelo, con nuestra manera de jugar, con nuestros defectos. El equipo ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Demostró su mejoría ante el Almería e incluso ante el Girona a pesar de la derrota. Hemos perdido el Girona ya, pero estamos en octubre, estamos en septiembre, estamos intentando ajustar el equipo todavía, estamos empezando. Tranquilidad. Yo veo a mi equipo con muchos argumentos. Ayer Sergio habló de las virtudes ofensivas de este Valladolid, pero también destacó sus carencias defensivas. Les cuesta correr hacia atrás, apuntó. Pacheta responde a esta cuestión. Nosotros vamos a intentar sacar nuestras virtudes y esconder nuestros defectos, que sabemos más o menos dónde los tenemos y mejorar esas cosas que nos hacen más débiles. Pero bueno, no me preocupa lo que digan de mi equipo. Soy lo suficientemente consecuente, analítico y crítico con mi trabajo. Y a partir de ahí afrontamos los partidos. Para este encuentro el técnico recupera efectivos y puede haber movimientos en el once. El que no llega es Luis Pérez. Y lo que hemos conocido ya, porque el Cádiz está aquí en Valladolid, es la lista de convocados del equipo de Sergio. El Cádiz que ha viajado esta misma tarde ya descansa en su hotel de concentración y está previsto que mañana incluso entrene a las 11 y cuarto aproximadamente de la mañana en los anexos, en una sesión que va a ser a puerta cerrada y meramente de reactivación. No ha viajado finalmente ni el Chocolozano, que sigue con unas molestias, ni tampoco Fali. El central ha sido baja de última hora por un proceso febril. Y ayer en rueda de prensa el técnico pues reconocía la necesidad de sumar ya tres puntos, como sea ante el Valladolid, porque si no sabe que su puesto corre peligro. El tema de excusas de peaje, de la época transitoria que estábamos intentando paliar de una manera u otra, ha finalizado. Y lo que tú has dicho, equipo con el mismo objetivo que nosotros, equipo recién ascendido, equipo que realmente tenemos que dar un paso adelante importante para acercarnos a ese Cádiz que queremos ser y que sabemos que podemos serlo. Yo creo que es una prueba muy importante y vamos con la ilusión y con las ganas de hacerlo bien. Sabemos cómo son los timings, yo he sido jugador de fútbol, hemos sido míster, por suerte llevamos tiempo en esto. No creo que sea necesario que yo tenga que decirte si me la juego o no, sino que desde fuera o el entorno se sale perfectamente el regalo con el envoltorio. Se sabe prácticamente todo lo que pueda pasar, aunque yo creo que es verdad que después de lo del año pasado confío que ninguno tenga ese pensamiento en la cabeza. Y como les decía antes, a la misma hora, a las nueve de la noche, también en casa, en Pisuerga, el Aula recibe a Gijón. Un partido que se elige jugar el viernes por la televisión, algo que no ha sentado bien tampoco en el club porque coincide con el Real Valladolid y eso va a quitar afluencia de público a Huerta. En lo deportivo, rival interesante, siempre correoso y al que habrá que emplearse a fondo para intentar ganarlo y más después del tropiezo del pasado fin de semana. Miguel Ángel Peñas reconocía esta mañana en la previa que, bueno, pues pide sobre todo a la gente que se acerque a Huerta, sea mucha poca, que animen, como hicieron en la primera jornada, cuando se ganó a Elche. Que es una putada el coincidir con el Valladolid por todos, porque hay gente que viene a los dos sitios y que, lógicamente, pues muchos van a decir, bueno, unos decidirán en el Valladolid, otros van a decir esto, pero siempre pierdes a alguna persona. Yo espero que la gente que venga, venga como el último día, que vinimos poquitos, no sé si vinimos 400 al final, pero los que vinieron, vinieron a... Hostia, dejaron el alma, es lo que yo quiero, ayudándonos y nos ayudaron en momentos más complicados, creo que fue clave el público. Los pueblos que vinieron, vinieron a darlo todo y espero que mañana pase lo mismo. Este fin de semana no, pero el próximo va a haber mucho protagonismo en Valladolid porque se va a disputar la Copa Castilla y León, que, bueno, como digo, este año trae hasta los mejores equipos de la comunidad al polieportivo Pisuerga, dos partidos importantes para nosotros, el del viernes frente a Palencia y, sobre todo, el del domingo día 25 frente a Burgos. En cualquier caso, hoy se ha presentado esta nueva edición de la Copa Castilla y León con dos vertientes, además, la masculina con, como les decía, Valladolid, Palencia y Burgos como protagonista y también la femenina este año con Zamora, con Benvibre y con... El Perfumerías, avenida de Salamanca, como equipos participantes. Estarán a la venta las entradas desde 8 euros por día o bien 15 para quien quiera hacerse con el abono completo. Solamente lo hemos hecho, yo creo, que a lo largo de toda la historia de la federación, una vez. Entonces, yo creo que es importante que este año Valladolid pueda disfrutar tanto de los equipos de LEP Oro como de nuestros equipos de Primera de Liga Nacional y que van a jugar en la Copa el fin de semana que viene. Esperemos que para entonces, para dentro de unos días, el Real Valladolid y Baloncesto de Paco García se haya rodado todavía un poquito más y mejore las prestaciones que lo ha demostrado ayer en Zamora, en ese primer amistoso, frente a un rival de menor entidad por categoría, pero ante el que perdió, además, merecidamente porque no salieron directamente las cosas. Además, derrota con suspenso por 60 a 48. No funcionó nada ni desde el perímetro, ni tampoco bajo el poste, tampoco en defensa ni los rebotes ofensivos, ni siquiera los cambios de la segunda parte. En definitiva, mal encuentro que además dejó otra mala noticia. La de Melwin Pantzar, quien se tuvo que retirar lesionado durante ese partido amistoso porque sufrió un esguince de grado 1 en su tobillo izquierdo, que ya se ha confirmado hoy. De esta forma, el base solo va a estar fuera unos días, así que al final tampoco es una lesión que revista mucha gravedad, pero en cualquier caso, no estará este fin de semana en Torre de la Vega en el siguiente torneo ante Bilbao, que va a tener que jugar el equipo de Paco García. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana ya ampliaremos todas las pedias de ese fin de semana. Por cierto, también vamos a tener protagonismo con el rugby, pero en este caso con el Iberians, que juega este domingo aquí en Pepe Rojo. Se lo contaremos con más detalle mañana a partir de las dos y cuarta hora del tiempo. Adiós, buenas noches.